Yo te vi hasta ayer Yo te vi hasta ayer bailando Y ya va a amanecer Y la cama estamos moviendo Yo te vi hasta ayer Yo te vi hasta ayer bailando Y ya va a amanecer Y la cama estamos moviendo Yo le estoy dando like O la foto sin camisa O lo directo sin pisa Acá no me preocupe que la llevas sin prisa Y la ventana vista pa' que sienta la brisa Mamá Yo cambié mi nivel por fama Siempre me habla la que no me ama Gusto es que no puedo cambiar No puedo parar Y yo la vi en la pista bailando Don Coco estaba tomando Por TikTok estaba bailando Yo te vi hasta ayer Yo te vi hasta ayer bailando Y ya va a amanecer Y la cama estamos moviendo Yo te vi hasta ayer Yo te vi hasta ayer bailando Y ya va a amanecer Y la cama estamos moviendo Don Coco Don Coco Don Coco Don Coco Don Coco Yo te vi hasta ayer bailando 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 Yo te vi hasta ayer bailando